Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, 1 y 20 del mediodía y después de estos ejercicios que nos han ofrecido los compañeros de Marisma Wellness Center, nos toca irnos de viaje. Retomamos Tailandia y lo hacemos de la mano de Cristina Elozano de ViajaEnMiMochila.com. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bienvenida a un jueves más, en esta ocasión para hablar de la que es la segunda ciudad más grande e importante de Tailandia. ¿Por qué hemos elegido Chiang Mai para hoy? Bueno, pues porque es un destino junto con Bangkok por el que todo el mundo normalmente pasa cuando va a Tailandia, entonces, pues si todo el mundo más o menos va a Tailandia, pues teníamos que hablar de ella. Para llegar exactamente hasta allí, Cristina, ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues hay dos opciones y las dos son bastante económicas. Si queremos lo más barato, hay un tren, yo recomendaría Tren Cama, que va de Bangkok a Chiang Mai toda la noche y te despiertas allí. Sí, entonces está bastante interesante porque aparte de tener muy buen ambiente, de ser baratito cuesta el billete más caro unos 20 euros, el más caro en Tren Cama bla bla, vas con más mochileros, es muy divertido y te ahorras la noche de hotel y eso está guay. O si prefieres, puedes ir en avión que también te lo puedes sacar por 20 euros, 25, 30, si lo coges con un poquito de tiempo y los vuelos son seguros y claro, pues llegas más rápido, evidentemente. Tu recomendación, como decías, hacerlo en tren porque es económico y es divertido y de hecho tienes un post publicado con ese viaje en tren, incluso con los horarios que la gente puede tener en ese tren. Sí, están en la página web colgados de viajamimmochila.com, todos los horarios actualizados a este verano. Y la verdad es que yo sí recomendaría hacer la experiencia en tren, se puede leer también mi experiencia en diferentes trenes, porque me gustó mucho, me sorprendió para bien. O sea, el tren me pareció muy cómodo para viajar, no me enteré del viaje, las 12 o 13 horas que dura se me hicieron cortas. Una vez que hemos llegado a la ciudad, Cristina, no sé si hay alguna zona en la que recomendarías buscar alojamiento. Sí, yo recomendaría siempre buscar alojamiento a poder ser dentro de las murallas o muy muy cerquita, no en el super extra radio. Hay cosas económicas que están bien y no debería ser ningún problema porque dentro de la muralla, que es un espacio relativamente amplio, pues es donde hay muchas de las atracciones y muchos de los locales que seguramente nosotros vamos a querer visitar. Creo que tú encontraste uno muy barato, un hotel espectacular, ¿no?, para el precio, que de hecho tuviste que dejar reflejado también en la web, porque probablemente de todos los que has visitado en Tailandia se hagan los mejores. Por lo menos de los más bonitos y sobre todo teniendo en cuenta el precio, ¿no? Era una casa humilde, de hecho casi no estaba abierta del todo, yo creo, y me trataron súper bien. Y sí, me costaba dormir, pues 200 bahts la noche, entre 4,5 euros o 5 euros, depende del cambio, pero es esa habitación que estamos viendo ahí, o sea, y es doble la habitación, había otra cama al lado, y sí me costaba 200 bahts con las toallas y todo. El sitio era súper bonito, estaba dentro de las murallas y vamos, no sé, hay muchos alojamientos en Chamay y Económicos, es más barato que otros sitios quizá, pero sí, yo tuve mucha suerte, así que en el nombre del lugar está en viajamimochila.com, lo podemos buscar ahí. Bueno, Cristina, una vez que ya hemos encontrado alojamiento, que hemos dejado todas nuestras pertenencias y empezamos nuestro recorrido por Chamay, ¿qué es lo que no nos debemos perder de esta ciudad? Bueno, pues Chamay, más que para ver, para mi gusto es una ciudad para hacer cosas, para ver se pueden ver sobre todo muchos templos, se pueden hacer rutas en monte por alrededor y ver, pues como la vista que acabamos de ver ahora, ¿no?, de todo Chamay desde arriba y meterte un poco en la jungla, subir hasta un templo muy conocido que se llama Toysutep y algunas aldeas de alrededor, ¿vale?, que son un poco más indígenas, pero bueno, no, hay muchos turistas, pero yo lo que recomendaría en Chamay sobre todo es hacer actividades. Hay diferentes actividades, hay cursos de cocina, que son muy típicos de hacer allí, hay cursos de masaje también, eso ya no es tan típico, y luego una cosa que va a buscar normalmente todo el mundo, bueno, hay dos cosas que va a buscar todo el mundo, trekking, rutas por la selva, por lo que llaman selva, por las montañas, que son durar pues dos, tres días, o hacer un encuentro con elefantes, ir a ver elefantes, montar en elefante, etcétera, etcétera. Sobre montar en elefante y ir en elefante, creo que hay que tener mucho cuidado, porque muchos sitios maltratan a los elefantes, es una cosa que creo que ya he dicho otras veces y no me parece coherente montar, participar en esas actividades, pero en Chamay concretamente, hay sitios en los que a los elefantes les tratan bien y uno puede, por ejemplo, disfrutar de un día conociéndolos, dándoles de comer y ayudando a bañarlos, que es una experiencia súper bonita, de forma que a los elefantes no les traten mal y sabiendo que es un lugar que les cuida bien. Y la otra cosa que tenemos por el otro lado es unos trekking, que mucha gente va a hacer y es pues eso, vas varios días, dependiendo con la gente a que lo contrates, y duermes en aldeas o en casas, un poco más, en el monte, digamos, no al aire libre, pero en el monte y pues caminas un poquito, haces rapting así por barcas, hay diferentes actividades, eso depende mucho de cada uno lo que contrate, pero es una actividad en la naturaleza que a la gente le gusta mucho. Y para contratar, ¿recomendarías hacerlo directamente allí? ¿Desde aquí ya se pueden empezar a barajar opciones? Yo lo haría todo allí, creo que allí vas, hay un montón de agencias de turismo y tú vas entrando en diferentes y ves lo que quieres, lo que te ofrecen y comparas precios, etcétera, etcétera, y regateas, porque aquí se regatea todo y ves lo que a ti te gusta. Otras de las actividades que comentas para hacer esta ciudad en tu web, Cristina, son los cursos de meditación. Háblanos de tu experiencia en uno de ellos. Bueno, pues mi experiencia en cursos de meditación es muy buena, porque Chamay es una ciudad con muchísimos templos, o sea, no sé cuántos hay. Mi favorito era el Guatumón, que está en las afueras, os recomiendo que visitéis, porque tiene unas cuevas y una estupa, como muchos templos y está muy chulo. Y podemos hacer, ahí tenemos, ese es otro templo, ese es donde hice yo mi cursivo de meditación. Esas son unas instalaciones que son amigas del Watsudong. Entonces, por ejemplo, este es un curso de meditación de 24 horas, 26. Entonces tú empiezas todos los martes al mediodía y tú te vas allí, te puedes comprar ropa blanca porque tienes que ir de blanco y simplemente te van explicando, te explican cosas sobre budismo, te explican técnicas de meditación, practicas, haces los rezos como los monjes, porque todo esto es con un monje. Claro, el profesor, por así decirlo, es un monje, no es yoga, es meditación. Entonces, pues tú vas haciendo todo. Y vas a hacer los cánticos por la noche, te levantas por la mañana a las 5 también para cantar, luego vas a meditar, luego desayunas lo que haya que desayunar. Y es una experiencia muy bonita en la que entras en contacto con una parte del budismo, unas prácticas que aquí no son tan comunes. Por supuesto que aquí se puede practicar, pero no es tan común. Y allí merece mucho la pena y además es muy económico. Estamos hablando de que el curso valdría 500 watts, que es que no, o sea, no sé, 10 euros, 15 euros, una cosa así, no más. Y luego aparte, si quieres, y está incluido todo el alojamiento, la comida y todo lo que hagas. Y luego aparte, si prefieres, por ejemplo, en el Guatumón tienen cursos más largos, que empiezan cualquier día de la semana, cuestan unos 200, 300 watts por día y estás inmerso en meditación. Pero eso es mucho más fuerte, digamos, el mínimo son tres días, porque ahí sí que es de no puedes hablar nada, teóricamente, tampoco a nadie le pone una pistola en la cabeza para que no pueda hablar. Pero se supone que no puedes hablar nada, madrugas todos los días, colaboras en las tareas de mantenimiento del templo, pero si se va con tiempo puede ser una experiencia muy interesante, muy bonita y única. Otra de las opciones que recomiendas para moverse por la ciudad y acercarse a lugares que estén más o menos cerca es el alquiler de una moto. ¿Cómo es allí el alquiler? ¿Es económico y cómo es circular también por Chiang Mai? Bueno, a ver, alquilar motos es económico en Tailandia. Te cuesta, pues, unos 7 euros al día, pues si vas dos, te cuesta la mitad. O no, incluso menos que 7 euros, no, te cuesta, pues 5 euros te puede costar al día. Pero el problema con las motos en Chiang Mai es que, en Chiang Mai, en cualquier parte de Tailandia en realidad, donde te la pueden liar es en decirte, tiene una muesquita. Entonces, primero, cuando alquilemos una moto, a poder ser, no deja el pasaporte, aunque muchas veces no hay más remedio, y hacer fotos a la moto, asegurarnos de que tenemos un grabado como está hecha. O sea, como que no tiene ningún desperfecto, porque luego cuando volvamos nos pueden decir, este rayón no estaba. Y si tú no tienes una prueba, pues no puedes discutirle al hombre, y te lo cobran. Tenemos que tener mucho cuidado con no hacerle rayones, y es muy fácil hacerle un rayón, y no tener accidentes. La circulación no es difícil si ya has tenido una moto, salvo alrededor de la muralla, sí que hay mucho más tráfico, pero el resto no es difícil, la carretera está bien asfaltada, y no hay mayor problema, pero hay que tener cuidado. Y sobre todo, si es nuestra primera vez con una moto, igual mejor cogerla en otro sitio, o echarnos un amigo con moto allí en Chiang Mai, y ya conduciremos en otra parte. Una alternativa puede ser la bicicleta. Lo que pasa es que para visitar ciertos lugares, por ejemplo, para subir la montaña al Doi Sutep y cosas así, pues hombre, en bici no se puede hacer. Por lo que he leído en alguno de los artículos, Cristina, también Chiang Mai es un buen lugar para ir de compras, ¿no? Porque es económico. Sí, es muy económico y hay muchísima oferta. Hay un mercado, lo más famoso es el mercado nocturno de Chiang Mai, que es todos los sábados por la noche, y vas caminando por él, es larguísimo, es inmenso. Ya hay de todo, o sea, muchas cosas a muy buen precio, y ya si lo regateas, pues te mueres. Pero si estamos tiempo en Chiang Mai, lo que también se puede hacer y queremos algo específico, es salir de la muralla y dar una vuelta por los alrededores, porque hay tiendas todavía más gratas. Antes has comentado así por encima, y te quería preguntar por ello, por esos cursos de cocina. ¿Por qué es famoso hacer cursos de cocina en esta ciudad y no en otro lugar de Tailandia? Bueno, no sé, la verdad es que Chiang Mai es una ciudad muy cultural, o sea, es como la ciudad cultural en realidad de Tailandia. Y la gente hace cursos de cocina, pues supongo que porque la cocina tailandesa está muy rica, muy muy buena, y una cosa que tienen los cursos de cocina, me lo contó una amiga que hizo un par de cursos de cocina, es que cuando tú aprendes a cocinarlo, ves los ingredientes, ves cómo se hace, entiendes mucho más y luego disfrutas mucho más. Y debe ser un placer poderte comer una cosa que has hecho tú de otro país. Y luego cuando tú vuelvas, si eres capaz de encontrar los ingredientes aquí, pues puedes cocinarles a tus amigos. En cuanto al tema gastronómico, ¿algún lugar en Chiang Mai que recomendar para probar algo típico de allí? Hace unas semanas hablábamos de la gastronomía típica de Tailandia, nos hablabas de multitud de platos que tenían una pinta maravillosa y lo pudimos ver en pantalla, pero en Chiang Mai en concreto, ¿algún sitio que recomendarías o algún plato? A ver, lo que hay que comer ahí en el norte, bueno, los platos típicos de Tailandia están en todas partes, el patai, los curries, bla, bla, y aquí en esta zona del norte suele ser típico el caos hoy, que está muy, muy, muy rico. O sea, yo es una cosa que recomiendo probar. Y a mí un sitio que me gusta mucho, aunque reconozco que no es un sitio especialmente tradicional ni nada, pero a mí me encantó, es un café que se llama el Nestbeard Café, está justo al lado del hospital donde yo me quedaba, lo convertí en mi campo base de allí. Y es un café orgánico, muy bonito, donde los ingredientes vienen de huertas de allí, de sitios de la zona, colaboran con un montón de agricultores, es ecológico, y la verdad es que la comida que preparaban era un poquito más cara que en otros sitios, sigue siendo barato, y la comida que preparaban estaba súper, súper buena. Y tienes comida tailandesa y comida, digamos, más occidental. Bueno, antes de despedirnos, Cristina, que se nos acaba el tiempo, ¿número de días que tú recomendarías de estancia en esta ciudad dentro de nuestro periplo por Tailandia? Pues unos cuantos, sobre todo si queremos hacer un trekking y desde tres días, dos noches por ahí, pues es que menos de cinco días entre que vas, vienes, te das un paseo. Pero bueno, eso depende mucho de las actividades que queramos hacer. Bueno, pues recordarle a la gente que además de seguirte a través de la web de viajanmimochila.com, donde hay varios artículos publicados sobre Chiang Mai, en este caso sobre esta ciudad, Cristina, también tienes artículos publicados en Minube y en Skyscanner, ¿no?, donde pueden encontrar más información en caso de que quieran visitar esta ciudad tailandesa. Exacto. Si se meten directamente en el Facebook de Viaja Mi Mochila, que se llama Viaja Mi Mochila, podrán encontrar un montón de artículos linkados a otras páginas que he escrito yo también, así como fotografías de la zona. Bueno, pues, Cristina, una semana más. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo jueves. Seguimos viajando contigo y ahora nos marchamos a unos minutos de pausa. Enseguida regresamos. Lo haremos con una nueva sección de Entre Libros, junto a Uratazón. ¡Gracias!